El día de hoy vamos a dar por, pues, inaugurada esta cuarta sesión en la que vamos a abarcar el tema Imagen, Arte y Sincretismo de la Tauromaquia del Mediterráneo a la Península Yucateca. Y bueno, quiero hacer mención especial que el día de hoy vamos a iniciar con la participación del doctor Giovanni Festa, el cual está conectado desde Italia en tiempo real. Así que de verdad agradecemos muchísimo, muchísimo esta distinción que hace de regalarnos este espacio de su tiempo, a pesar de que ya sea la una de la mañana. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Entonces le voy a solicitar al público que aprovechen muchísimo esta intervención, aprovechen muchísimo esta distinción y podamos justamente participar de esta primera interacción que vamos a tener con el doctor. Y pues bueno, me voy a permitir leer de manera, pues, muy breve una reseña de su trayectoria. El doctor Giovanni Festa es doctor en Historia del Arte, periodista cultural y escritor, docente de Historia y Crítica del Cinema, Instituto Botticelli México, colabora con las revistas Film Crítica, Reflexiones Marginales. Entonces, entre sus publicaciones está el montaje sacrifical de las imágenes. Entonces, pues bueno, el día de hoy contamos con su presencia en esta primera parte, en esta primera intervención. Posteriormente nos vamos a encontrar con la doctora Mónica, de la cual les voy a presentar su reseña cuando sea su intervención. Pero bueno, sin más por el momento, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión. Y cedo los micrófonos y las cámaras al doctor Giovanni para que pueda iniciar con su participación. Gracias a todos por su puntualidad. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer mucho el proyecto Teoromagia Mexicana para invitarme y para darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a compartir la pantalla porque lo que vamos a hacer ahora es un pequeño viaje a través de una serie de fragmentos cinematográficos y de imágenes que pertenecen a distintos ámbitos, artísticos, religiosos, literarios y que muestran el conflicto y la relación mágico-cultual entre hombre y toro. La charla se llama La autoromagia, el sacrificio y el montaje de las imágenes. Bueno, mientras escurren las imágenes de un formidable documental de Orson Welles que grabó en España, quiero decirles que las imágenes surgen en un determinado contexto histórico-cultural. Desaparecen sobreviviendo en el inconsciente colectivo de una cultura para reaparecer en el mismo o en otro horizonte cultural, transformadas y caracterizadas por el incremento o la pérdida de su vitalidad plástica. En el mismo tiempo, las imágenes se asocian según un principio de función y asociación que justamente llamamos montaje. Bueno, vamos a contestar ante todo a una pregunta, ya que la charla se llama, de hecho, habla de la autoromagia como sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Bueno, decimos que matar es la experiencia absoluta del primer viviente. El hombre, antes de ser sapiens, fue feriens, o sea, ferino, un ser dominado por miedos inexplicables y terriblemente hondos, capaz de transformar el mundo en un teatro, donde hay una lucha entre un héroe, el mismo, y la personificación de un principio opuesto, el animal sustancia viviente. Matar, o sea, herir, entrar, extraer, expulsar. El acto de matar parece ligado a los impulsos primarios de la fecundidad. Objeto y sujeto del acto de matar o sacrificial es la fiera, asumida como nutrición absoluta. Veste Dios. El gesto sacrificial se distingue del gesto cotidiano como el lenguaje del poeta se distingue de la palabra. Un sacrificio es, en términos muy generales, un acto donde el ser experimenta y se abre dialécticamente a la negatividad del abismo de la muerte cruenta para después levantarse hacia una regeneración o renacimiento. Como explican Hubert y Moss en el libro que escribieron sobre el tema, el fin del sacrificio es establecer una comunicación entre el mundo sagrado y el mundo profano a través de una víctima que será destruida durante una ceremonia. La toromagia, en una sociedad como la nuestra, tan pobre de aquellas que Walter Benjamin llamaba experiencias del umbral, o sea, de tangencia con las experiencias extremas y soberanas de la muerte del éxtasis, es el último sacrificio de la modernidad. Sacrificio paradojal porque es el único donde el sacerdote oficiante pone riesgo de su vida y en el mismo tiempo es un sacrificio que es en el mismo tiempo arte. Arte que oscila entre un lado derecho de la belleza inmortal, soberana y plástica, encarnada por el matador, y un lado izquierdo funesto situado en el lado del peligro. Arte, la toromaquia lo es del momento presente, continuamente amenazada en su equilibrio con el concurso de elementos accidentales y donde la unión de principios contrarios se logra en un momento de peligro, largo como un relámpago. La toromaquia es entonces una de aquellas experiencias cuya función en el noler general de las cosas es ponernos en contacto con lo que tenemos en el fondo de más íntimo, turbio, impenetrablemente escondido. Como explica un importante escritor cercano al surrealismo, Michele Rie, gran aficionado que a los toros dedicó varios libros, se trata de una de aquellas experiencias integrales capaz de conducir por un pequeño instante en la superficie uniforme de la conciencia, a través de la cual adherimos al mundo, algunos elementos que pertenecen a nuestra vida profunda, como podemos ver a lo largo de nuestro pequeño viaje de hoy. Bueno, empezamos con una imagen que nos muestra un anfiteatro romano. Se trata de una construcción de Tad Agustea, o sea, del primer siglo después de Cristo, utilizada para combates de gladiadores y también para las indichas venaciones, combates entre animales feroces. La forma ligeramente lítica, como pueden ver, es aquella de la plaza de toros. Aquí pueden ver la nuestra hermosa plaza México. El filósofo francés Georges Bataille, en una historia del ojo, describe una cruenta tarde de toros en Sevilla. El joven matador granero muere por una violenta cornada en el ojo. Y en su novela empieza hablando del efecto del sol sobre los sentidos. Ya saben que la misma plaza es dividida entre lugares de sol y lugares de sombra. Y dice Bataille, un esplandor absoluto, un brillo deslumbrante, pero suave, caliente y tórrido, a veces incluso irreal, porque sugiere, a través de la intensidad de la luz y el calor, la libertad de los sentidos. Bueno, la toromaquia empieza y empieza en esta view o panorama de los hermanos Lumière del principio o del siglo pasado. Los inventores del cinematógrafo enviaban, imagizan operadores a lo largo del mundo, con la tarea de grabar vistas típicas. Por supuesto, no podía faltar una tarde de toros. Aquí vemos el empiezo del ceremonial con la puerta de la muerte en una película que se llama The Bullfight and the Lady por Boy Teacher, un importante cineasta de solivudencia. Una película del 1951, la trama es muy sencilla, habla de un americano que viaja a México para producir un film, y el film es un melodrama, es un triángulo de amor entre el productor, un matador y una hermosa señora. Pero lo que nos interesa subrayar es que Boy Teacher firma las partes de tauromachia con un extraordinario rigor y con una extraordinaria exactitud, como si fuera un documental en cierta manera implantado en el material melodramático. Esta es una pintura de Francis Bacon, Estudio de un toro del 91. Bacon era el pintor de la lógica de la sensación para el filósofo Gilles Deleuze, que además de ser un apasionado del arte de Picasso, era fascinado por otros maestros clásicos españoles, como Zulbarán, El Greco, Goya o Velázquez, cuyas obras pudo admirar en varias ocasiones en el Prado. Entre los 50 y los 60, este pintor, que era inglés, viajó mucho, sobre todo en España, en México también, pero en España se enamoró de la fiesta brava, inspirado por Lorca y por su amigo Michel Herry, del cual acabamos de hablar, autor de un libro que se llama Espejo de la Toromaquia. El tema de las corridas cautiverá el pintor inglés por toda su vida. En esta pintura tardía, como pueden ver, el animal emerge de la oscuridad y va hacia la luz, hacia la plaza, donde lo espera, fuera de campo, vestido con sus trajes de luces, el matador, que le dará la muerte. En la pintura de Bacon, el toro parece débil y evanescente. Es probable que en esta última obra, suya, el pintor intentara expresar que se estaba muriendo y que era consciente de ello. En el 92, en contra del consejo de sus amigos, y también de los médicos, Bacon viaja a Madrid para ver el Prado por última vez, y allí morirá el 28 de abril. En los 60, o sea, 30 años antes, empieza su ciclo Study for a Bullfight. En los dos cuadros vemos el interés, bueno, en este cuadro y en el detalle, vemos el interés de Bacon por el espacio circunscrito y las líneas de fuerzas proyectadas para el animal y para el movimiento del matador. Este es un fantástico, es un fantástico grabado, grabado parte de una serie de 45, por Francisco Goya, que se llama Tauromaquia. Fue creado el ciclo, probablemente en el mismo tiempo, incluso antes que el pintor había concluido su otra serie de grabados llamados Los Caprichos Enfáticos, nombre por el que se conocen aquellos grabados que conforman la parte final de Los Desastres de la Guerra. Algunos críticos relacionan entonces la serie sobre la Tauromaquia a una crisis del autor y a la necesidad personal de superación de la experiencia sangrienta y de la guerra. Entonces, una especie de acto catártico contra la muerte y el dolor. Entre las varias fuentes, Goya utilizó el libro La Tauromaquia o arte de Toreara Caballo a Pie, de 1796, redactada por el aficionado José de Tijera y dictado por Pepe Illo, pseudónimo del diestro José Delgado, muerto en la Plaza de Madrid en el 1801, como vemos en la imagen, y que revolucionó las leyes de la Tauromaquia, llevando un espectáculo, o, decimos, todavía lleno de elementos incumplidos, hacia, no, la modernidad. Y aquí empezamos a sumergirnos en el pasado ancestral. En esta imagen vemos la famosa pintura del así llamado Pozo de las Coo. La imagen nos muestra como el enfrentamiento entre hombre, entendido como operador mágico e animal, expresión de fuerza y riqueza insondable, posee raíces profundas. Un estudioso italiano que se llama Emilio Villa, en el arte del hombre primordial, explica que en la caverna el hombre define, crea figurativamente su presa y la sacrifica. Para el hombre paleolítico, entre el animal real e imagen, o sea, su símbolo, no hay ninguna diferencia sustancial. Ambos representan la manifestación de una única sustancia, que es el divino, que es el mundo. En el arte misma, entonces, el arte misma surge como abertura, como herida, y en el mismo tiempo como instrumento sacrificial. Entonces, lo que ven aquí no es una simple escena de cacería, sino la representación de un animal sacrificial, un buey, para el pensamiento arcaico, lo recordamos, el animal es expresión de una vida más intensa y más sagrada. No acaso lo ven aquí. La figura del buey agonizante es mucho más suntuosamente naturalista de aquella del hombre, limitada a pocas líneas verticales. Entonces, desde un lado tenemos la expresión de una vida suntuosamente naturalista, y desde el otro, un homínido reverso. ¿Quién es? Este hombre y sencillamente grabado. Un sacerdote, un mínico cazador, un pintor mago. Podemos decir que es un ser que muerto o acostado o dormido o ebrio atiende quizás su segundo nacimiento, después de la expresión sangrienta por parte del animal. Vemos que, de hecho, posee el vientre abierto que parece derramar la sangre sobre el hombre. Entonces, esta pintura, lo repito, de 16.000 años antes de Cristo, nos dice que los muertos tienen que ser nutridos por la sangre y la carne de un animal totemico y indivino. Lo que estamos viendo es entonces su rito de muerte y regeneración, donde el erotismo, que ve el detalle del órgano sexual parado, muerte y contenido cruento, encuentran una primera relación, que es, en el mismo tiempo, una apuesta y un enigma. Un enigma que regresa, esta imagen había obsesionado el filósofo Georges Bataille que lo había incluido en aquel montaje de imágenes que se llama Las lágrimas de Eros, bueno, esta pues, este enigma regresa en otro libro que se llama El arte mágico de André Breton, el padre del surrealismo, que, ¿qué dice? Nos propone de voltear ligeramente la imagen, de jugar con esa imagen. Y pues, lo ven y resulta de sorprendente, ya que, fotografiado desde cierto ángulo, el hombre ya no está amenazado, sino se yergue y es el bisonte vencido por la fuerza mágica que ya se suspieza. El hombre de Volascó, que se ha vuelto todo en vertical, nos muestra el hombre semi-nocturno que se enfrenta al miedo y al horror de lo abierto. Otra obra del Paleolítico Superior se encuentra muy cerca de donde vivo, en Calabria, en la Gruta de Romito. Estamos aquí a 11.000 años antes de Cristo. En esta extraordinaria incisión, como en otras imágenes similares que se encuentran, por ejemplo, en España, en Montespan, en Francia, pueden ver el signo sacrifical operado directamente sobre la imagen del animal. No se trata de una anécdota, ni de narración, ni de historia, sino de la celebración de un rito que trae sus orígenes en un fondo de violencia originaria. La relación del sacrifical hombre-animal sigue en época tardoromana con el culto de Mitra, que según de las épocas es una divinidad aria de la era heroica de los índios y de los peces o un dios misterico de Occidente. Probabilmente Mitra surge en el periodo anterior a la separación entre indios y persas. El dios mencionado por primera vez más o menos en el año 1400 en un documento védico de Asia Menor es relacionado con Varuna, el gran toro, y es el dios que protege a los rebanos. Después se vuelve dios del contrato que vigila la realización de las promesas entre las tribus, las familias y los individuos. Y finalmente, la religión mística de las religiones romanas, Mitra se ha convertido en el héroe que mata el toro blanco, símbolo del caos. Desde protector, el dios, en un trayecto de siglos, se ha vuelto destructor. Aquí nos encontramos frente a una inusual escena de pintura fresco tardoantiva. El tema era conocido sobre todo gracias a los relieves. Le puse esta porque me encantaba este colorismo tan fuerte. Bueno, vemos que el dios está cubierto con una tela roja patéticamente móvil, un quitón verde y pantalones rojos. En una postura retorcida mata a la gran presa divina, cuyos ojos moribundos de un azul acuoso, revelan una apariencia extrañamente humana. Aquí vemos que Mitra es el dios mediador entre Oromazes y Arimanos, las dos deidades zoroástricas de la luz y de la oscuridad. Aquí las vemos, estas dos figuras que están a los lados de la gran escena de casa, de casa sagrada. Y se explica así esta inserción. y aquí vemos el interno del mitreo, un lugar exoterráneo donde se sentaban a los lados los fieles. Y vemos que estos gestos llenos de fuerzas arcaicas sobreviven en la edad de la ilustración, como se puede ver en este grabado siempre, de la serie de Francisco Goya. Y aquí estamos en el 1300 ante un pequeño cuadrito de madera, 88 por 70, imagínense, que se encuentra en la Piraconeta de Bologna, sobre el gran pintor bolognais vitale de Bologna, decimos que vive en la misma época de Giotto, para que entiendan. veamos aquí que este cuadro aparentemente tan sencillo nos muestra que cada acción es inseparable de la puesta en escena de un conflito, de la descripción de una geometría apasionada. Utilizando la perspectiva empinada y típica del tiempo y los detalles compendiarios y una riqueza buscada del particular, el pintor nos muestra un caballero con cota de malla y túnica roja mientras lucha sobre un magnífico caballo casano gris con una lanza afilada, la espalda arqueada para hacer vibrar el golpe, el brazo derecho estirado, el izquierdo doblado y casi torcido para sujetar las bridas, perfora la horrible boca de un monstruo de cuento de hadas. En el extremo derecho detrás de una elevación de tierra estéril porque claro el héroe santo lucha en una tierra desolada, hay la princesa atada a un poste como ciertas esculturas antiguas, la cabeza reclinada y solamente segnida por una pesada corona de oro que observa con calma sin ningún rastro de terror el resultado de la pelea. ¿Por qué esta escena me parece importante? Vitale y toda la tradición iconográfica del santo héroe enfatiza lo que el estudió de las fiabas russas Vladimir Prop hubiera definido como prueba decisiva y gloriosa. De hecho Jorge deriva de Gerard sagrado y guión lucha, casi un luchador sagrado porque luchó con el dragón. Jorge simboliza el héroe santo el mitres Christi que derrota a las fuerzas del mal. Según el psicanálisis junguiano, la lucha entre San Jorge y el dragón recrea la lucha entre el héroe solar y la madre vengativa. Según Jung, las formaciones arquetípicas se manifiestan como daemones, como agentes personales y el héroe representa lo que debería suceder en la vida consciente pero no sucede. El héroe Animus es una figura de fantasía que compensa la actitud de la conciencia, indica la gran auto emancipación que viene de repente. Cuando vuelve a la conciencia pasa que los motivos de los sueños individuales se descubren tener afinidades sorprendentes con los mitologías antiguos. La lucha era un monstruo y Jung es una especie de patrón del conflicto entre dos tendencias de orientación diferentes la libido y la regresión. De un lado hay una fuerza la libido que mira hacia delante y desde el otro la regresión que es todo lo opuesto o sea una resistencia psíquica que marcha hacia atrás libido representada por St. Jorge y por supuesto regresión representada por el monstruo. De un lado hay el sacrificio y la afirmación de sí mismo y desde el otro el regreso al inorgánico y el pánico desde un lado hay la fuerza positiva que da la luz y desde el otro la fuerza negativa que envuelve y ahora renovación contra destrucción y la toromaquía hoy nos ofrece en forma y en el mismo tiempo y schematica ardientemente pasionale el mismo conflito la misma geometría no acaso vemos como en este grabado de Goya la posición similar y la actitud pasional de los otros actores sean absolutamente idénticos aquí vemos el Sid que torea como un picador y aquí vemos una variante por el pintor cercano a los surrealistas André Emassó el momento del picador bueno vamos a hablar ahora de dos artilugios extraordinarios con los cuales el matador se enfrenta y mata al toro y que provienen de niveles mucho más antiguos de existencia o sea el capote que ven aquí y la muleta que verán después ningún sobresalto contribuye a perturbarlo ven aquí la fría impasibilidad olímpica del semblante del matador que dentro del patetismo se ha trasferido al nivel del su accessorio volteante el capote con el capote el matador crea aquella que podemos imaginar como una especie de túnel de tela que dura el momento de una respiración a través del cual el toro entra en un entorno que desconoce en un labirinto de espejos en un largo espejismo el pasaje con el capote se llama verónica llamado así porque el paño se sostenía se sostiene con ambas manos como en las pinturas y estatuas religiosas hace santa verónica con el paño sagrado con el que secó el rostro de Cristo aquí vemos la estatu de Francesco Mochi un contemporáneo de Bernini en Vaticano y vemos la particolare postura de la santa muy cercana a aquella del matador en l'arena aquí fotografiada en distintas posiciones casi como si fuera una película sigue la Verónica de Mattia Preti donde pueden apreciar la posición de las manos la del pintor místico el greco y la famosa serie que el otro gran pintor español Francisco de Zurbarán ha dedicado al tema esta paño de la Verónica es muy peculiar en Zurbarán porque Zurbarán hace una serie de pinturas que quizá no por casualidad cubren exactamente 33 años de su vida Zurbarán pintó el rostro de Cristo adoptando un doble proceso por un lado hace que el velo sea una especie de pantalla o superficie blanca o gris donde gracias a técnicas ilusionísticas muy rafinadas y el más alucinatorio de los trompe pueden apreciar la inserción de las cuerdas en los márgenes de arriba o de algunos clavos que proporciona sombra y pegan el velo al soporte ilusorio de madera bueno esta pantalla decimos de tela permite como en una pantalla de cinematografía que aparezca el rostro del salvador desde el otro impone al rostro de cristo una disolución informal de los rasgos como pueden ver en esta secuencia que preparé para ustedes bueno hasta alcanzar en los trabajos finales de la serie atreve una del ciencia progresiva del rostro la imagen de una mancha rojiza que se asemeja a una cuarela en una secuencia absolutamente similar a aquella de un fundido encadenado en una película la vemos de nuevo miren aquí se ve de forma muy nítida empieza a perder los rasgos hasta desaparecer y dejar detrás de sí una mancha rojiza pues entonces si la raíz iconográfica del movimiento con el capote la verónica es cristiana su libre movimiento expresivo lleno de patos la hace parecer aquí vemos José Tomás con su capote la hace parecer al borde de la ventilada vestimenta de una ninfa mujer semidivina que los escultores clásicos y los pintores renacentistas retraían así como se ve en este basurilevo clásico que pueden mirar a la izquierda en ese fragmento de fresco del final del siglo XV el primer basurileve obsesionó Freud de la imagen de la gradiva y mientras la imagen de derecho obsesionó el gran historiador del arte a Bivarbur se encuentra en Florencia en la en la iglesia de Santa María Novella y obra de Domenico Ghirlandaio bueno el segundo terzo después del primero que es aquello del picador que hemos visto y donde el matador se exhibe con el capote porque la taromaquia lo repetimos se compone de tres tercios de tres actos rituales como la tragedia clásica griega bueno en el segundo tercio es aquella de las banderías donde el torero danza con la muerte mientras en la pantalla aparece una de las 26 aguatintas que Picasso hizo en el 59 inspirado él también como Goya por el texto de Pepe Hillo donde los arquetipos indestructibles del torre del héroe solar se parecen a manchas nocturnas que se forman y deshacen sobre la página podemos apreciar la postura típica del banderillero que como ven permanece erguido o sobre las puntas con el cuerpo elástico listo para saltar las pernas unidas y los brazos estirados hacia arriba en un estado instantáneo lleno de ritmo y gravedad bueno ese movimiento probablemente trae sus orígenes de los saltos de los adeptos durante la ceremonia religiosa cretense de la Tauroca Tazia se trata entonces de una sobrevivienza como vemos en este fresco de estupco situado inicialmente en la planta superior del palacio de Cnóstol donde hay un atleta sagrado que pasa por encima de un toro situado en el centro de la imagen mientras que los acróbatas se posicionan delante y detrás del animal se trata probablemente de un juego con significato cosmológico un poquito como el juego de la pelota por ejemplo en Meso América bueno las posiciones que las figuras adoptan revelarían como en una secuencia cinematográfica los tres momentos del juego consistente en agarrar el toro por los cuernos realizar sobre él un doble salto mortal y caer al suelo en posición vertical la presencia de atletas de ambos sexos atestiguaría además una cultura en la cual la mujer disfrutaba de cierto prestigio social y aquí podemos ver una variante del salto sagrado en los comienzos de la corrida moderna en este grabado de la serie siempre de goya el otro instrumento a través del cual el matador se enfrenta al toro es la muleta la muleta que es un dispositivo de precisión una membrana que tiene sacudida sin movimientos bruscos pero no las grandes son movimientos las grandes alas de mariposa del capote el único en lugar de plástico se usa para matar en lugar de desviar y trastornar la muleta es un instrumento de realidad de muerte que contrasta con la fabulosa y deslumbrante pero no menos peligrosa vida del capote y también es una especie de pantalla una ventana ciega una muselina de vidrio dorado que oculta la espada al toro y aquí vemos una serie de imágenes donde el matador tiene las manos lo que Hemingway llamaba el pedazo de franela con forma de corazón y aquí vemos de nuevo Goya que nos muestra Pedro Pedro Romero que de la muleta fue no acaso el inventor o sea Goya se encontró a hacer su grabado en un momento en el cual la atoromaquía lo repito estaba para dar el brinco hacia la modernidad hacia la atoromaquía formal que conocemos después hay la serie que el pintor Edouard Manet dedicó al tema antes y después de su viaje en España de 1865 aquí por ejemplo muestra su modelo victorín y disfrazada del matador la célebre escena extraordinaria del matador muerto casi un Cristo ¿no? y finalmente el matador que goza del triunfo al final del último tercio en España el padre de los impresionistas asistió a él también a muchas corridas y quedó influenciado por Goya y también por la pintura plana de Velázquez otro extraordinario pintor de la atoromaquía es Gutiérrez Solana pintor nocturno repinceladas abrumadoras como manchas espesas de vino tinto y sobre el lino que de la atoromaquía reescribió todo desde el ingreso de la cuadrilla al tumulto de los tercios y la arena abierto y hasta el desayunamiento del toro después de la tarde y como escribe siempre Bataille al final el muestro solar es matado de manera impecable la bestia cegada por la tela de tela roja la espada profundamente sumergida en el cuerpo ya completamente cubierto de sangre al final una ovación increíble surge mientras el toro tambaleándose como un borracho cae de rodillas y colapsa en el aire expirando y ahora prácticamente hemos llegado a la parte final de nuestra pequeña charla y la relación entre el toro mítico las avanguardias y el cine son pocos en minutos nada más la relación con las avanguardias lo ven por ejemplo aquí el toro reaparece en los materiales de la vanguardia más actual quizás el surrealismo bajo la forma mítica del Minotaur la imagen que ven es la portada de la revista Minotaur editada por Albert Schirach desde 1933 hasta 1939 y liderada de nuevo por André Breton Schirach quería crear la más lujosa y ambiciosa revista de arte europea destinada a la burguesía y que de pronto gracias a sus colaboradores se volvería una revista experimental que analizaba el lado nocturno y delirante de lo cotidiano el primer número tenía este collage de Picasso que Brassai es el artista y fotografo cercano al surrealismo amigo de Don Pablo y colaborador de la revista así le escriben o sea Brassai sabrá describir la cubierta que están viendo aquí dice Brassai sobre una tabla de madera él Picasso acurvado con cinceta su un trozo de cartulina prensada y ondulada como aquello usado unas veces en las esculturas encima ha pegado un grabado donde estaba representado un monstruo y luego ha reunido trozos de cinta fragmentos de encaje de papel de plata y finalmente algunas flores artificiales que provenían de un sombrero pasado de moda y desechado por Orta que era su compañera en estos años y Picasso se dedica a escenas de taromachia son por lo menos diez y según los estudiosos a sus cincuenta años y se trata de una especie de excursión a través de los temas de la corrida caracterizada por un fertil cambio de técnicas y estilos como pueden ver aquí para Picasso la taromachia era el ritual sacrificial que conectaba el mismo al culto de Dioniso cuya una de las hipóstasis era de hecho la del toro en esta forma el dios de la antigüedad clásica luchó contra los titanes y los himnos era invocado como el dios que rompe con pie de toro en el mismo tiempo el toro era mensajero y víctima propiciadora del dios el resultado en Picasso es una representación inagotable la ven de las perdón de las fuerzas positivas y negativas activas en el universo central para Picasso era el permanecer abiertos al drama interior y exterior del hombre y aquí vemos la secuencia que el gran cineasta el soviético Sergei Enzistin en su película Que viva México dedica a la toromagia ese sen viaja a México para rodar su película inconclusa esa película inconclusa gracias a la intervención de Diego Rivera y otros la película imaginada como un sarape es una recompilación de distintos episodios cuentos ese sen definió el film como una mil y una noche mexicana un episodio lo que están viendo es dedicada a la toromagia y ese sen lo rodó en Mérida la corrida y en Xochimilco la parte de la novela de amor adulterina entre un picador y una misteriosa mujer velada y casada Ezecim filma las partes de la faena con estilo documental alterna secuencias en vivo con otras donde el matador lucha contra el toro y reconstruidas y se divide entre la acción en la arena y la reacción del público como pueden ver en estas imágenes el cineasta asiste a la primera corrida justo en el centenario guadalupiano donde torea entre los otros matadores Marcel Alanda el matador apreciado por Hemingway en Muerte en la Tarde creo que hasta hay un cuadro que atestigua este evento en Mérida el protagonista es el joven matador el protagonista de la película David Liseaga después de las pausas de la filmación Ezecim hará una serie de dibujos como estos dedicados de nuevo al tema de la toromaquia ese se imagina escenas de tortura erotismo y muerte en una mezcla carnevalesca de hombre animal lo que aparece es una toromaquia singular que se convierte en una cópula entre los dos principios opuestos y donde es probable que ocurran todo tipo de enredos en esas imágenes central es la aparición de tendencias profundas donde el juego libre de las transformaciones el grotesco de las asociaciones y la presencia del erotismo y de la muerte obedecen a una necesidad metafísica acentuada donde la esfera religiosa se conecta con la erótica sin interrupción aquí termino diciendo que con este montaje de imágenes hemos intentado dar vueltas en torno a un espectáculo ritual que atraviesa los siglos que en sus profundidades nos aparece un oscuro que junta fiestas y lágrimas vitalidad apasionada y espectáculo peligroso de la muerte o sea los polos opuestos que nos definen como seres humanos ese espectáculo esa fiesta esa puesta riesgosa ante el destino es la toromagia portadora de una secreta y salvaje belleza y aquí termino espero que hayan disfrutado la charla y que pues todo se vio bien pues muchísimas gracias doctor de verdad creo que que terminamos esta esta primera parte de esta charla del día de hoy y si estuviéramos en un escenario diríamos de verdad me encanta esta frase esta frase final con la que cierra la participación en la que se hace énfasis a esa como dualidad como el arte como el sentimiento como la emoción esta forma en la que se vibra en la que se palpa y en la que se vive algo tan hermoso como la tauromagia o sea como puedes encontrar justamente ese momento sublime en el acto mismo que se vive en esta plaza de toros entonces de verdad bueno yo estoy fascinada por haberlo escuchado es un regalo maravilloso muchísimas gracias y pues bueno no sé si alguna de las personas que tenemos el día de hoy quiera participar quieran hacer alguna intervención algún comentario algo que quieran pues preguntarle al doctor aprovechando que está aquí con nosotros en este espacio adelante médico tú me vas leyendo las preguntas Elvira pues buenas tardes doctor claro sí adelante médico Luis caros sí gracias ¿me escuchan? sí gracias es extraordinaria la plática es verdaderamente un gusto escucharlo y me planteo bajo la explicación que nos ha dado en el tiempo en el espacio y en la ritualidad de la tauromaquia me hago una pregunta ¿sería la tauromaquia una religión un mito o quizá una superstición que pueda que pueda pervivir en la posmodernidad? esa es la apuesta yo creo que la tauromaquia es un ritual es un ritual y su apuesta es exactamente eso sobre sobrevivir a la posmodernidad o sea en una época caracterizada por esta proliferación de pantallas de visores por estas formas por estas formas decimos en cierta manera tan distintas también de hablar entre nosotros de relacionarnos pues ahora por ejemplo estamos hablando a través de una pantalla mientras la tauromaquia es exactamente lo opuesto es un acto ritual que toma su energía su fuerza en una tarde en un enorme anfiteatro donde hay un acto de violencia y de soberana belleza al cual todos participan y donde hay un decimos sacerdote que riesga su vida y que en el mismo tiempo es el oficiante del culto bueno son todas esas cosas que nos hablan de un contacto directo con las fuerzas más hondas de nuestro inconsciente con las fuerzas más hondas que están a las bases ¿no? de nuestra de nuestro pasado de nuestro ser ¿no? y entonces la apuesta es que todo eso todo este enredo de emociones profundas ¿no? puede seguir existiendo en una sociedad ¿no? que parece ¿no? que está evolviendo hacia hacia una lógica más de la distancia ¿no? de la 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 distancia que se instaura entre los seres muchas gracias muchas gracias la pues la grande pues de la de la de la de la de la de la contemporaneidad y no gracias por la pregunta muchas gracias muchas gracias bueno en el chat tenemos algunos comentarios está el de Eduardo Alejandro que menciona leí no hace mucho tiempo que algunos antitaurinos afirman que Goya era anti pero todos sabemos que es una mentira más de los antitaurinos saludos y una excelente ponencia bueno ya lo dije en la charla de hecho Goya pintó grabó la serie de la toromagia una vez se había terminado los desastres de la guerra y los caprichos enfáticos o sea ¿por qué lo hizo? porque probablemente grabar estas imágenes tuvo para él una especie de catarsis ya decimos siempre que la toromagia es un gran espectáculo trágico que de la tragedia posee hasta la división en actos entonces para él él encontró probablemente en la descripción de la toromagia de esa ritualidad una especie de conforto hasta de catarsis trágico y pues no solamente Goya decimos grabó la toromagia con esta serie de grabados sino que explicó su evolución entonces fue un historiador de la toromagia y bueno cada historiador no lo digo no lo digo yo pero tiene tiene que amar ¿no? tiene que amar su objeto lo dice Marc Bloch entonces no pienso que Goya iba a pintar una serie de decenas de grabados sino amaba a la toromagia entonces sí probablemente es una mentira muchas gracias adelante este arquitecto gracias doctor Elvira bueno solo quería comentar ya que Luis Carlos García Sierra hizo las primeras preguntas hace un momento comentar que Giovanni Giovanni Festa cuando pasa temporadas en México vive en la ciudad de Cuernavaca Morelos donde me parece que está Luis Carlos sería muy interesante algún día con el apoyo de Taurumaquia Mexicana del estado de Morelos hacer alguna actividad presencial cuando regrese Giovanni a México y bueno comentarles también ahorita que termine la doctora Elvira de dar lectura a los comentarios que se virtieron en el chat y alguien más si quiere participar en esta primera ronda de comentarios de preguntas y respuestas la la idea de la sesión de este seminario es tener este diálogo entre toda toda esta perspectiva del arte la imagen y la Taurumaquia que nos ofreció Giovanni desde Calabria en Italia donde está en este momento con la perspectiva de la península de Yucatán que nos va a exponer Mónica y obviamente la idea es ojalá aunque es muy tarde para Giovanni pero pudiera pudiera quedarse para tener una ronda al final que ustedes como asistentes pudieran tener la perspectiva de estas dos visiones de la Taurumaquia entonces nada más quería comentar eso adelante doctora Elvira gracias muchísimas gracias y pues si bello Cuernavaca Morelos yo también soy originaria entonces pues bueno habrá que ver que podemos hacer ahí también con Cuernavaca en conjunto y pues bueno la mayoría de los comentarios que tenemos consecuentes son justamente felicitando a nuestro ponente por su intervención diciendo que les encantó que es una extraordinaria presentación que fueron excelentes los fragmentos en video y que fue una charla muy muy interesante entonces de verdad muchísimas gracias doctor Giovanni por compartir con nosotros este gusto algo que que creo que es muy característico de las personas cuando les apasiona lo que hacen lo que trabajan es que lo contagian y de verdad creo que la mayoría de los que están aquí terminamos muy muy emocionados de escucharlo entonces pues esperemos que no sea la última vez sino que sea el principio de muchas otras colaboraciones en las que podamos trabajar en conjunto ¿no? y pues seguir llevando a grandes o a otros espacios pues toda esta combinación del arte de la tauromaquia y continuar con esta difusión muchísimas gracias de verdad por esta participación bueno muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad por haberme escuchado por todo este tiempo y los dejo con la charla de Mónica que es absolutamente interesante muy muy interesante les va a hablar lo puedo decir les va a hablar de un texto muy hermoso sobre la tauromaquia en la península de Yucatán y sus herencias profundas ¿no? en las raíces del pueblo y del pueblo también maya es una cosa increíble para entender de verdad que la tauromaquia no surge y de nuevo como entendé explicar yo de la nada no es un espectáculo cruento sino sus raíces son ondas en la cultura en la vida ¿no? del pueblo nada saludo a todos los agradezco y pues lamento mucho no poderme quedar más y afortunadamente ya tuve la ocasión de escuchar a Mónica pero para mí de verdad es muy tarde son las 12 yo mañana a las 7 me despierto entonces pues les agradezco muchísimo por la invitación de nuevo gracias Guillermo gracias Mónica gracias Elvira gracias a todos ustedes y espero verlos pronto de nuevo en otra ocasión gracias a ti Giovanni muchísimas gracias y pues bueno ya lo ya lo muchísimas muchísimas gracias ya lo mencionó el doctor Giovanni a continuación pues vamos a tener la intervención de la otra Mónica y de verdad creo que el día de hoy tenemos una tarde en la que tenemos que decir México no se trata entonces pues bueno también con el arte con la historia y pues bueno es lo que nos va a compartir ahorita la doctora Mónica de quien me voy a permitir leer una breve reseña ella es directora editorial de Pasión Pre revista de caballos de pura raza española integrante del capítulo de tauromaquia mexicana del estado de Quintana Roo autora de las conclusiones de la investigación La fiesta no manifiesta México 2020 sobre la tauromaquia en la península de Yucatán con el texto de lo inalterable lo estoico y lo íntimo y pues bueno y cerramos con manteles largos y los dejo hola buenas tardes a todos no sé si me escuchan yo creo que sí bueno con esto que les voy a presentar y lo que les acaba de presentar Giovanni yo creo que queda de manifiesto la universalidad de la tauromaquia o sea una perspectiva desde el Mediterráneo desde la visión de un chico italiano proveniente de un país donde donde la tauromaquia no es no es parte de su cultura y sin embargo se apasionó a mí me parece una cosa realmente maravillosa y que y que habla de la profundidad y de el alcance que tiene la tauromaquia y de todas las fibras sensibles que puede tocar si estamos abiertos a ella dentro de de la tauromaquia bueno yo creo que todos ustedes saben que que hay una serie de investigaciones y de literatura vastísima que en el cual se ha hablado de la historia de los orígenes de la tauromaquia de toreros de su biografía de su influencia de su técnica de todo todo lo que lo que ha lo que han influenciado en la tauromaquia actual han hablado de ganaderías han hablado de arquitectura de plazas de pintura entonces creo que entre entre más entre más investigamos de tauromaquia corroboramos que sabemos muy poco entonces es un universo vastísimo y dentro de las asignaturas que había pendientes en la tauromaquia en la tauromaquia mexicana específicamente pero que al final es parte de la tauromaquia universal faltaba hacer un estudio una una estadística un análisis y un homenaje a la tauromaquia de la península yucateca no se había hablado no se había registrado en su en su dimensión y y bueno afortunadamente no sé a partir de que surgieron los capítulos de Quintana Roo en un primer lugar luego de Yucatán y de Campeche se se vio la necesidad de reflejar la grandeza de esta tauromaquia a través primero que nada de una investigación una investigación que fue muy muy fuerte muy muy honda por parte de de miembros de estos capítulos y y bueno se empezó a hacer esa esa investigación en ese transcurso que se hizo esa investigación también se 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 hicieron una serie de de documentos y de y de acuerdos muy importantes para los tres estados que conforman la península yucateca que son Quintana Roo Yucatán y Campeche se hizo el tratado trilateral taurino en el cual nos comprometemos a a defender y a difundir la la tauromaquia y los usos y costumbres de estos tres estados y bueno y se y se organizó un grupo de investigación coordinados en primer lugar bajo la iniciativa de tauromaquia mexicana y bajo la coordinación y y la genialidad porque creo que no hay otra palabra de Antonio Rivera hicimos un grupo la verdad muy 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 bonito en el cual nos reuníamos cada semana para hablar horas de los avances de 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 las investigaciones de cómo se iba a estructurar esta esta investigación y todo esto derivó en una en una obra documental y estadística que se llama La fiesta no manifiesta la cual yo les recomiendo mucho conseguir a través de tauromaquia mexicana porque no hay otro libro no hay otro documento que conjunten todo lo que es la fiesta de la península yucateca obviamente este documento seguramente en sus siguientes ediciones seguirá enriqueciéndose ya que entre más investigábamos más salían números y números y datos y poblaciones y festividades y fiestas patronales entonces bueno tuvimos que acabar en una fecha pero pero la verdad es que el primer descubrimiento de este libro fue para nosotros para los que tuvimos el honor y el gusto de formar parte porque la verdad es que no nos imaginamos nunca los sobre todo los números que arrojaría esta investigación entonces pues para mí es un orgullo en primer lugar haber formado parte de este equipo y siguiente pues poderlo compartir con ustedes y de verdad recomendárselo como una obra única única dentro de la tauromaquia y única en su género quiero mencionar rápidamente las personas que participaron dentro de de este documento que es en primer lugar Antonio Rivera un gran coordinador y una persona con unas maneras y una cultura de verdad maravillosas la doctora Marían Gabriel Renan Ceballos Alejandro Luz el doctor Enciso que se encargó de todos los números y de todas las estadísticas y el que fue que al final nos dijo ya por favor párenle dejen de investigar porque si no yo nunca voy a acabar de hacer mis números y de poder reflejar todo esto y no va a salir el libro y bueno una servidora que hice las conclusiones por otro lado este documento también tiene unas imágenes padrísimas que no van a encontrar en ningún lado que realmente reflejan todo todo el sentido y todo todo lo que son estos estas estructuras los tablados y todo lo que les voy a hablar a continuación que es Roberto Tapia en paz descanse Eduardo Puerto y Humbert García y el diseño de Rafael Cue que la verdad es que le quedó le quedó padrísimo y editado por Tauromatia Mexicana bueno empezar pues con la historia de los de los festejos yo creo que esta presentación la podemos sintetizar en varios puntos que son preponderantes dentro de la península yucateca y así como Giovanni nos habló de la tauromaquia a través de sus manifestaciones artísticas y de los cuadros y del arte aquí podemos hablar de una tauromaquia preponderantemente religiosa regida por las fiestas patronales regida por un profundo sincretismo que hay entre las costumbres propias de la región costumbres mayas usos y costumbres mayas influenciadas y ya mezcladas con lo que fue la colonia porque es innegable que todos nosotros somos parte de somos resultado de un sincretismo el simple hecho de hablar español nuestra religión entonces obviamente pues en la península maya también hay una influencia de dos mundos que se complementan que se complementan perdón y que conviven y que han sabido encontrar desde hace cinco siglos que tiene la historia de los festejos taurinos en la península maya han sabido encontrar ese equilibrio y esa convivencia los antecedentes históricos de la fiesta de los toros en Yucatán son provienen de los primeros años de la colonia o sea estamos hablando de cinco siglos o sea desde la fundación de San Francisco de Campeche en 1540 de Mérida en 1542 Valladolid en 1546 ahí es donde se registran los primeros documentos que hablan de festejos taurinos en la península a partir de de estos de estos años de la colonia pues obviamente se multiplicaron las haciendas los pueblos las ciudades pero todas bajo la protección de los santos patronos y bueno desde entonces hasta nuestros días todas estas fiestas son son regidas por un santo patrono pero el eje el eje fundamental de cada una de estas fiestas son las corridas de toros o sea alrededor de las corridas de toros se dan todas las fiestas o sea no puede haber una fiesta patronal sin una sin un festejo taurino entonces pues imagínense cinco cuatro años y medio de historia cinco siglos digo cuatro siglos perdón es muchísimo ¿no? ahora la fiesta en la península yucateca no solo tiene importancia respecto a la tauromaquia la fiesta en la península yucateca es un reflejo de su sociedad es un reflejo de sus comunidades es es todo un estudio antropológico el que se puede observar simplemente a través de sus tablados como lo vemos en esta fotografía donde toda la comunidad está reunida sin excusa alguna en sus en sus festejos taburinos no falta nadie ahí ahí se reúnen todas las familias se reúnen los amigos son llenos completos siempre entonces es un gran estudio antropológico el que se debe realizar a través de de estos festejos o sea no solo a partir de la tauromaquia sino a partir de la de la antropología es es la sociedad son sus usos y costumbres desde hace siglos es la relación del hombre con la naturaleza también ahorita lo vamos a ver por qué o sea en la construcción de sus tablados en la arquitectura y por supuesto en la economía local o sea estamos hablando de poblaciones por ejemplo en Quintana Roo Quintana Roo que es mundialmente conocido por sus centros turísticos por sus destinos turísticos sus parques como Shellhash pero sin embargo hay muchas poblaciones hay muchos municipios que no están favorecidos por la actividad turística y son los municipios que más actividad taurina tienen entonces son 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 municipios que tienen mucha mucha actividad dentro de la venta de de sus artesanías de su comida durante estos festejos una parte importantísima importantísima de de la fiesta de la de la península yucateca son sus tablados muchas veces mal dichos en plazas de de palitos o sea ese es un término despectivo con la que de repente alguna gente algunas personas se refieren a estas a estas plazas sin conocer realmente cuál es el origen y cuál es el reflejo de estas construcciones estas construcciones nos reflejan la importancia de la comunidad ¿por qué? porque de acuerdo al tamaño de la comunidad es el el tamaño de los tablados ¿por qué? porque los tablados son construidos con con la intervención de toda la comunidad los amarres son los que sostienen todas las toda la estructura igual que una comunidad si algo se viene abajo en la comunidad se viene abajo toda la comunidad al igual que el tablado si el tablado falla en alguno de sus amarres se viene abajo es una cosa muy interesante el reflejo el paralelismo que hay entre las comunidades y su importancia y su tamaño con la construcción de los de los tablados el palquero el palquero son las personas que tienen toda la la sabiduría de cómo construir estas estructuras son es un conocimiento que heredaron de sus ancestros y que a su vez ellos heredan a sus hijos y a las futuras generaciones ellos tienen todo el conocimiento no nada más de los tablados y de cómo se arma un palco ellos tienen el conocimiento de toda la organización social de dicha comunidad y de la importancia y los derechos de cada familia y todo eso se ve reflejado en los tablados fíjense la importancia tan tan grande que tienen estas estas construcciones que también al mismo tiempo son una adaptación al medio ¿por qué? porque los tablados ocupan los recursos del entorno todos los tablados son construidos con sus maderas con guano con palma con apoyo de toda la comunidad y obviamente obedeciendo como ya les decía a los conocimientos heredados a los que se les conoce como saberes constructivos mayas entonces yo creo que a partir de ahora bueno los que escuchen esta plática sabrán que no es nada más una placita de palitos al contrario yo creo que tienen mucho más importancia que muchas plazas de cemento o sea son otra cosa totalmente diferente pero si son una herencia de usos y costumbres muy importantes esta arquitectura esta arquitectura cumple con dos requisitos muy importantes para ser considerados como patrimonio cultural que es lo tangible y lo intangible lo tangible pues es lo que decíamos todos los materiales que usan propios del entorno y lo intangible pues que es la medición de la comunidad a través de estos tablados y que al mismo tiempo no nada más miden la comunidad sino la congrega en esa comunidad en ese tablado por unos días lo que dure la feria cuatro o cinco días se va a congregar toda la comunidad no importa no importa si llueve no importa si truena lo que sea ahí se van a congregar y no van a faltar a ningún evento taurino que se presente en el en el tablado ¿por qué? porque ellos son parte de la organización aquí no se trata de nada más llegar y comprar tu boleto sino se trata de construir juntos esas fiestas construir el el tablado alrededor del cual sucede todo en estas estructuras no se emplea ni un solo clavo y aún así son son capaces de de sostener a cuatro mil cinco mil personas o sea es algo realmente realmente increíble por su construcción por sus materiales pues también permiten la la circulación del aire lo cual es muy importante porque pues bueno como muchos de ustedes saben en estas tierras hay temporadas que hace un calor bárbaro ¿no? entonces este pues con esta este tipo de construcción y de materiales pues se hace más fresco el ambiente corre el aire y bueno pues están más cómodos las familias depende del tamaño hay hay de muchos tamaños depende bueno no hay muchos pero depende el tamaño de la comunidad es también el tiempo de construcción del tablado puede tardar desde desde una semana hasta 15 días y por supuesto siempre deben de construirse y ya tienen destinados sus terrenos en un lugar junto a la iglesia ¿por qué? pues porque las actividades que se realizan durante estas ferias pues van de la mano la iglesia con los festejos que se dan en los tablados hay dos ceremonias fundamentales que se hacen en los tablados que una es la coronación del ruedo en el cual la comunidad las las autoridades de la comunidad las autoridades de la iglesia sacan al santo patronio de la iglesia lo llevan al a su nuevo templo de naturaleza iguana y le dan una vuelta al ruedo con esto pues todos los toreros la gente que participa en los festejos obviamente le pide al santo patrono que lo proteja que todo salga bien y toda la comunidad le pide que todos los festejos sean un éxito y que todo esté y otro otro suceso dentro del tablado y dentro del ruedo es totalmente uso y costumbre herencia maya que es la siembra de la ceiba la ceiba para los que no lo sepan es el árbol sagrado de los mayas la ceiba conecta el inframundo maya con sus raíces con el cielo a través de sus ramas a través de sus hojas entonces este es este este ritual de la siembra de la ceiba pues busca exactamente lo mismo que la coronación del ruedo que es el éxito de la celebración patronal pero fíjense que qué bonito que puedan convivir ambas ambas cosas dentro de de un mismo ruedo dentro de un mismo festejo y que y que y que sea este sincretismo el que el que una todo esto ¿no? los tablados como les decía varían varían en su tamaño y en cuanto y varían de acuerdo a la importancia socioeconómica de la población y la y a la densidad puede haber de un piso de dos o de tres imagínense o sea sostener esas estructuras sin un solo clavo o sea con puros amarres es de verdad una una un conocimiento de de las estructuras que que es que es asombroso ¿no? yo creo que es digno de de ser admirado por arquitectos y y por cualquiera ¿no? o sea digno de ser un patrimonio un patrimonio cultural intangible de hecho el más importante lo pueden ver en la siguiente página el tablado más importante que tiene la península yucateca es el de Tisimín que fue declarado patrimonio cultural intangible por el congreso de de Yucatán y y realmente es una cosa impresionante mira en la siguiente en la siguiente hoja lo podemos ver la plaza de de Tisimín el tablado de Tisimín es una cosa impactante si pasas a la siguiente página por favor es es de una magnitud impresionante yo la primera vez que fui a Tisimín y que y que vi eso de verdad les juro yo fui en una corrida de toros y no pude ver la corrida de toros estaba tan impactada por la construcción de de este ruedo que no sé cuántos metros pueden medir de diámetro pero es este es una cosa muy impresionante yo les yo les recomiendo mucho si tienen una oportunidad de algún de algún día de visitar la feria de Tisimín que es la feria de los reyes magos en enero que por favor lo hagan porque si es es impactante y no solo no solo el tablado sino también la gente o sea cómo la gente va en familia las mujeres vestidas con su con su ipil a disfrutar cada uno con su silla a disfrutar en comunidad de esta feria de verdad es es un espectáculo o sea es un espectáculo digno de estar viendo nada más a la gente en en el tablado yo la verdad me perdí de toda la corrida porque estaba impactadísima con lo que estaba viendo con esta plaza monumental que gracias a Dios ha sido ha sido nombrada patrimonio muy merecidamente y debería ser nombrada ante la UNESCO y yo creo que próximamente así lo será y bueno también hablar un poquito de los del tipo de festejos de la península yucateca es importante yo creo que todos o sea todos aquí de alguna manera hay habrá gente que que conoce mucho de toros o finalmente están interesados que sepan que la que la fiesta de la península yucateca es una fiesta diferente es una fiesta diferente a lo que pueden ver en la plaza México o en la plaza de Aguascalientes o en la plaza en cualquier plaza de España o de Francia pero no por eso tiene menos importancia al contrario tiene varios tipos de festejos por ejemplo hay corridas de toros tradicionales pero las corridas de toros tradicionales no son como nosotros las imaginamos como lo que serían tradicionales para nosotros en la plaza México sino que son grupos de toreros originarios de la península que se hacen cargo de de estas corridas donde se lidian muchísimos pastados muchísimos toros y que no a todos se les da muerte a lo mejor nada más a unos cuantos entonces los toros se regresan y los esos toros se van después a otra a otra feria dentro de la misma península hay corridas de postín que estas corridas si son como nosotros las conocemos con matadores rejoneadores novilleros profesionales también hay hay festejos de medio postín en donde se lidian las cuadrillas locales en toros ya toreados previamente como les decía en otra en otro festejo y luego hacen una pausa salen los los toreros profesionales torean vuelven a partir plaza torean y finalizada la actuación de ellos se reanuda la línea de los toreos ya toreados a cargo de las cuadrillas locales aquí hay algunos ejemplos de esto que les digo miren aquí lo que les decía de que aquí no hay lluvia ni temporal que haga posible que se suspenda una corrida de toros ahora es importante mencionar que todos los toreros ya sea en México en Aguascalientes en Madrid en la península de Yucateca en cualquier pueblo en cualquier comunidad todos los toreros se juegan la vida y es por eso que todos los toreros merecen nuestros respetos y que no no vale más la vida de un hombre que de otro hombre regularmente son héroes anónimos los toreros que torean en la península yucateca son héroes en su comunidad o eres héroes en la comunidad donde torean entonces es es de mucho respeto y de mucho reconocer yo creo que lo que nos hace falta ahora y siempre serán héroes en todos lados hay otros tipos de festejos igual hay el festival taurino que es como todos lo conocemos igual con rejoneadores novilleros matadores becerristas alumnos de escuelas taurinas igual que torean de traje corto o la usanza charra y muchas veces es a la usanza portuguesa es decir no se matan a las a las vaquillas o becerros que torean la charlotada también la verdad es que tiene mucho éxito en la península de yucatec en la península yucateca son toreros cómicos regularmente de la región igual lidian becerros o vaquillas de casta o de media casta a la usanza portuguesa y el vachal toro que eso si es algo muy característico de nuestra península yucateca vachal significa jugar entonces es un evento taurino donde participan todos los que quieran participar de la comunidad todos los que tengan el valor de bajarse al ruedo se sueltan cebús se sueltan vaquillas y los miembros de la comunidad que así lo desean se bajan a tratar de torearlos o a correr o demostrar sus alardes de valor pero esto es algo muy característico dentro de los festejos de la península yucateca miren aquí en la siguiente hay una foto del vachal del vachal toro otra cosa muy importante propio de la península yucateca es el cumplimiento de las promesas que es esto gente ofrece al santo patrono todo esto va ligado necesariamente con la religión y con la devoción y con la fe entonces hay gente que le pide algún favor o que o que le da las gracias al santo patrono y entonces le promete le promete un toro en la siguiente feria en el siguiente festejo si le cumple con esa promesa con esa dádiva y entonces por eso se puede hacer los festejos realmente interminables porque las promesas son toros que la comunidad regala que una persona regala por la promesa que hizo al santo para que la alivien las cuadrillas regionales entonces si mandan un toro en cumplimiento de una promesa pues el toro se tiene que lidiar por eso a veces bueno puede acabar a la una de la mañana un festejo taurino por el cumplimiento de las promesas pero eso es algo muy muy característico las familias las personas que se ven favorecidas por algún santo por algún favor de un santo alguna petición cumplida están en la obligación de llevar un toro como cumplimiento de una promesa entonces como verán son eventos en donde toda la comunidad participa toda la comunidad participa del cumplimiento de una promesa de de la gratitud de una familia es una cosa interesante como dice un hombre en deuda con el santo patrono expone su gratitud y hace partícipe a su comunidad del cumplimiento de una promesa yo creo que eso es eso es parte de lo que une a una comunidad no el que el que todos sepan el que todos en nombre de esa familia de esa persona al final agradecen al santo patrono por el cumplimiento de la promesa y luego vienen los datos los datos interesantísimos que nos arrojó esta investigación que son los números los números que realmente todos quedamos sorprendidísimos aunque ya sabíamos que había muchos festejos taurinos en la península yucateca pero realmente nunca nos imaginamos cuántos o sea en un año tomamos de modelo el año 2018 se realizaron aproximadamente 2.162 festejos taurinos en la península yucateca o sea imagínense la cantidad de festejos taurinos díganme si no es importante la fiesta en la península yucateca al ver estos números la verdad es que es una ha sido una sorpresa para todos y por eso por eso la queremos presumir ante todo el mundo la verdad es que ha sido un hallazgo y algo que nos obliga a defenderla y a difundirla estos 2.162 festejos se dividen en Campeche 127 aproxima todo esto son números aproximados ¿por qué? porque todavía seguíamos investigando y seguían saliendo números entonces hicimos corte de caja en estos números 127 por Campeche 387 por Quintana Roo o sea Quintana Roo no nada más es la plaza de Cancún no 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 la plaza de Cancún da o daba y dará seguirá dando porque vamos a lograrlo un festejo al año dos festejos al año pero en todo Quintana Roo 387 es una sorpresa enorme y Yucatán bueno ¿qué les puedo decir? 1648 festejos aproximados al año aquí vean la gráfica la gráfica vean nada más Yucatán el 82% de los festejos que se realizan en la península yucateca pertenecen a Yucatán el 13% a Quintana Roo y el 5% a Campeche pero aún así en Campeche y en Quintana Roo son muchos festejos también lo que pasa es que bueno son festejos que finalmente son festejos íntimos son festejos que no se conocía su número y su magnitud porque son festejos que no es que se promuevan que no es que lancen una campaña como que ya viene la feria de tal lugar así como podría ser la feria de aguas calientes o algo sino son festejos íntimos de la comunidad son festejos que sí o sí las plazas los tablados se llenan pero de gente de la comunidad obviamente si va alguien fuera de la comunidad que quiera asistir por supuesto que todos son bienvenidos y todos pueden asistir pero en realidad es una fiesta la de la península yucateca que funciona independientemente de todo lo demás o sea es una fiesta que no necesita nada más para existir más que ellos mismos más que seguir ellos con estos usos y costumbres seguir heredándolos seguir alimentando en sus niños en su gente el amor y la devoción por sus santos patronos y la devoción por sus costumbres y la la herencia de conocimientos para seguir armando su tablado o sea estos estos festejos en la península yucateca no requieren que vaya un triunfador de México o un triunfador de la feria de Madrid no requieren de carteles rimbombantes para que se hagan sus llenos o sea es una maravilla ellos lo único que requieren es seguir teniendo su devoción seguir fortaleciendo su comunidad porque ellos están presentes porque ellos son parte de la comunidad entonces este es un fenómeno realmente digno de cualquier estudio porque porque vamos ellos no no esta es una fiesta como les diré paralela o sea va en paralelo con la fiesta que puede haber en cualquier otro lado donde si triunfa un torero en Madrid viene asegurado en la campaña americana y torea en la México y torea en Aguascalientes aquí no dependemos de ningún torero para que los festejos taurinos sean un verdadero éxito aquí dependemos nada más de la continuidad de los usos y costumbres del respeto y de la devoción y de la unión de su comunidad por eso es algo que que se tiene que manejar con mucho respeto que se tiene que conocer que se tiene que difundir pero que de ninguna manera se debe de pretender cambiar ni se debe de de juzgar bajo los mismos parámetros que se puede juzgar una una corrida de toros en ninguna otra plaza esta es una fiesta que camina que funciona que es un reflejo de lo que es esos pueblos y que no les hace falta nada o sea que bueno que la conozcamos y que sepamos de ella que la que la difundamos para para exigir respeto que la defendamos para que tenga continuidad pero de ninguna manera nos necesita la verdad es que eso es eso es lo cierto o sea no necesita que vayamos aunque si queremos ir por supuesto que queremos ir obviamente todos estos números que acabamos de ver de la cantidad de festejos que hay en la en la península de Yucatán pues genera genera una una cadena de valor importantísima que ya la mencionaba Manuel Sescos en la anterior presentación hace dos semanas da finalmente da empleos a muchísima gente a muchísima gente imagínense más de dos mil festejos del tamaño que sea la cantidad de gente que interviene interviene pues pues los veterinarios los que alimentan a los animales los los fármacos las personas que trasladan al ganado hacia hacia estas comunidades interviene los que venden la cerveza los que venden las golosinas los que venden los que hacen la música los que hacen la publicidad porque bueno finalmente de manera local pero pero hay publicidad intervienen servicios médicos intervienen los que realizan fabrican las banderillas las pullas pues la seguridad que hay en los tablados o sea es una obviamente los toreros obviamente las cuadrillas la gente los taquilleros o sea es una cantidad de gente que se mueve alrededor de estos festejos impresionante y es una cantidad de empleos que generan como les digo en comunidades donde no crean que se ven favorecidos por el turismo para nada entonces yo creo que bien vale la pena que la gente respete si bien no le guste o si bien pero que si respete toda esta actividad porque es es empleo en una época en donde nos hace falta mucho trabajo son usos y costumbres es comunidad entonces de verdad es de muchísimo respeto todo lo que genera estas estas fiestas patronales y por otro lado algo importantísimo importantísimo ya ven ya ven ustedes que los antitaurinos tienen siempre 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 su argumento de que la tauromaquia genera violencia bueno pues pues no pues esa es una mentira sacada de la manga y los números lo reflejan así o sea la verdad es que no hay no hay cosa más más mentirosa que eso porque ya vimos ya vimos que Yucatán es una es un estado donde donde se realizan más de dos mil festejos perdón no perdón mil seiscientos cuarenta y ocho festejos que bueno de todas maneras es un mundo de festejos y bueno Yucatán pues es el estado que tiene menor índice de homicidios según el Inegi entonces díganme ustedes si no es una gran mentira o sea en toda la península de Yucatán los niños los niños forman parte esencial de toda esta construcción de eventos de la construcción de tablados son partícipes de todas estas fiestas patronales son niños que desde chiquitos aprendieron a convivir con con los toros con las con los festejos taurinos son parte del armado de los tablados son los que van a heredar los conocimientos de los palqueros el palquero es una figura importantísima en estas comunidades entonces es donde Yucatán es donde se celebra mayor cantidad de festejos taurinos de toda la república y paradójicamente es donde hay menor número de homicidios entonces con estas cifras dadas por el Inegi cualquiera las puede corroborar son datos que están abiertos a cualquiera de nosotros se tumban las mentiras espantosas e infames que lanzan los los antitaurinos en comparación pues Guerrero y Sonora que en los cuales hay prohibición de tauromaquia son los que los que cuentan con mayores números de homicidios entonces pues para que vean que que todo es una gran mentira y la defendamos sepamos defender con números o sea si si la gente no entiende con 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 usos y costumbres con cultura con arte con tradiciones pues pues que lo sepan con números porque los números al fin al fin y al cabo no mienten entonces que sepamos de todos estos datos para que podamos tener un argumento de defensa para para nuestra fiesta entonces bueno pues ya concluyo esta presentación ahorita vienen las preguntas o lo que quieran comentar pero en resumidas cuentas quiero compartirles que la fiesta de la península yucateca es una manifestación del hombre de ayer y del hombre de hoy son sus ritos son su comunidad es su concepción como ser social y como ser espiritual es la muestra de su permanencia y también de su paso todo esto reflejado con sus tablados que finalmente pasa la fiesta del santo patrono y el tablado se destruye con un símbolo de que nada es permanente todo va de paso es su necesidad de pertenencia y es su identidad y bueno aquí unas palabras finales al final que tenemos sino que lo que heredamos de nuestros ancestros lo único valioso en el equipaje lo único que vale a su vez la pena de ser heredado todo lo demás pedazos de madera hierba seca piedras amontonadas objetos oxidados tela polillada y huesos enterrados todo esto que que bueno al final es un resumen muy breve lo pueden ustedes encontrar en este libro en este maravilloso libro de forma más extensa pueden encontrar en quiénes son los toreros que han hecho historia en la península yucateca quiénes son los toreros yucatecos que han que han pasado cuál es la historia de la tauromaquia en la península yucateca pueden encontrar datos de sus festividades pueden encontrar todas las estadísticas pueden encontrar cuadros por estado de de quintana roda de yucatán de campeche su número de de festejos por comunidad por municipio por tipo de de festejo entonces la verdad es que si se los recomiendo no no por otra cosa sino porque no van a encontrar un documento de la península yucateca como este ni como ni como nada o sea hay varios documentos en internet pero aquí creo que se sintetiza de manera muy gráfica aparte hay unas fotos bellísimas de de los fotógrafos mencionados con anterioridad que realmente reflejan la alegría de la gente de participar de sus festejos de participar en comunidad y bueno faltó decir después de de que se termina el evento taurino pues todos salen también en comunidad a comer todos juntos los platillos regionales sea el chocolomo sea el relleno negro entonces la verdad es que si vale la pena tener conocimiento de 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 la tauromaquia de la península yucateca tenerle respeto y y y simplemente saber que existe conocerla si es que tienen ocasión de venir por acá tener registrados a lo mejor las fechas de 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 algunas ferias y conocerla conocerla sin ningún otro afán ni de juzgarla ni de compararla simplemente de respetarla y de disfrutarla porque de verdad que que hagan de cuenta que la península yucateca es es otro mundo y es su gente cálida su gente buena que no sé la es otro mundo que realmente les recomiendo y los invito a cuando tengan la posibilidad de conocerla pero primero eh investiguen y y adquieran este libro les digo no por hacerle la la el anuncio ni nada sino para que cuando tengan la oportunidad de venir pues la disfruten más porque ya sepan cuáles son los rituales cuál es la historia quiénes forman parte de los eventos y pues yo creo que nada se disfruta más en aparte más que a partir de un mayor conocimiento gracias gracias por escuchar al contrario muchísimas gracias a usted doctora pues bueno la está con nosotros la eh directora de educación continua la maestra luz maría quiere darles unas palabras la doctora mónica bay adelante buenas maestra luz maría gracias qué tal muy buenas noches doctora arquitecto guillermo muy buenas noches a todos lástima que no pude conectarme tuve problemas con el internet para conectarme y darle las gracias doctora muchísimas gracias por su ponencia muchas gracias por eh este el compartir toda su experiencia su conocimiento y eh pues este seminario hoy cierra pero esperemos que sea también el inicio de de algún otro proyecto más que podamos hacer en conjunto con la asociación gracias arquitecto por la invitación eh a la universidad realística por invitarnos a colaborar con ustedes y pues vamos a cerrar con una visita en una en una ganadería precisamente aquí en en el estado de de Puebla y pues ojalá tengamos el gusto de conocernos personalmente muchísimas gracias doctora por por esta presentación y eh veremos vernos pronto muchas gracias a todos y muchas gracias arquitecto gracias a ustedes gracias a ustedes la verdad por la oportunidad y ojalá y y podamos tener el gusto de compartirles otros temas que la verdad como les decía la el los temas en la tauromaquia nunca terminan o sea hay información hay mil información por todos lados de de ganaderías de crianza del toro bravo de genética de toreros de de arquitectura o sea entonces la verdad es que sería muy valioso para nosotros si ustedes nos dieran la oportunidad de compartir otros espacios este nosotros estaríamos encantados de compartir otros temas claro que sí y ahora ya hacer lo que también nos permite y esperemos que así continúe verdad que la pandemia nos permite el tener algo presencial esto también enriquecería mucho doctora pero esperemos que así sea estemos en contacto con usted es a través del arquitecto para que podamos hacer como usted dice son es una es una es un tema bastante amplio mucho que hay que compartir que dar a conocer a la gente que no está dentro de la tauromaquia realmente por eso nos interesó a nosotros el participar con ustedes con la asociación porque es todo un arte es cultura entonces es algo que hay que promover que dar entonces no se preocupe que sí vamos a estar en contacto para ver que podemos realizar muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes encantados muchas gracias pues bueno muchísimas gracias a la maestra Luz María por esta intervención con nosotros ella siempre ha estado muy muy al pendiente del desarrollo de estos seminarios de estos encuentros de diálogo algo que nos interesaba muchísimo desde el inicio del proyecto era eso encontrar un espacio en el que las mentalidades en el que las voces lograran justamente confluir y lograr este enfoque integral y de verdad creo que el día de hoy cerramos de una manera muy muy interesante y muy apasionante el hablar de la historia y el decir hay un trasfondo hay más allá de lo que se ve y de verdad me encantaba esta idea de decir México no se queda atrás y esta zona de la que el día de hoy se habla que es justamente esta zona del sureste que muchas veces decimos está tan alejada que creemos los del centro que pues es otro México y si lo es es otro México pero es un México que abona que nos ayuda a seguir creando estos lazos y de verdad doctora me encantó esta idea de decir hay historia hay trasfondo hay algo más que sustenta hay algo que mueve y eso es lo que hay que encontrar y algo que en México sucede de manera maravillosa y que yo no dejo de asombrarme es la manera en la que la religión termina involucrándose en este sentido cultural en este sentido histórico que cierra en dar identidad o sea de verdad de verdad es hermoso darnos cuenta que más allá de un sentido religioso que más allá de un sentido polémico como el que a veces llega a ser tauromaquia es este sentimiento de identidad de integración de este terruño que se va formando y que hoy en día se escucha mucho el decir bueno los jóvenes no tienen identidad los jóvenes están en una crisis identitaria pues es justamente por eso porque estamos perdiendo el que conozcan las raíces el que conozcan la historia el que se apasionen de ella y el que se den cuenta que en medio de este mundo globalizado en este mundo que a veces tiende al sinsentido hay este terruño que nos une que nos amalgama y que nos hace ser entonces de verdad muchísimas gracias por este espacio de reflexión bueno yo solo quería bueno felicitar a Mónica Bey por su excelente exposición y por dar a conocer el resumen tan tan concreto y tan explícito de este excelente libro que está además que les recomiendo de verdad que lo puedan adquirir ahí puse el enlace en el chat pero quería simplemente destacar que uno de los argumentos que se utiliza para atacar a la tauromaquia es que es ajeno a la cultura mexicana y con todo lo que nos dijo el día de hoy Mónica este pues de alguna forma tenemos tenemos muchísimos argumentos ahí para rebatir este mito no este y la península de Yucatán pues nos da nos da una diversidad de argumentos para poder este profundizar y desmontar exacto me gustaría nada más puntuar un poquito sobre la visita la visita va a ser el día 11 de diciembre nos vamos a a encontrar en la ganadería pero algunos han estado preguntando cuál sería la dinámica o qué hacen para este incorporarse con nosotros estamos hablando que el día 11 de diciembre estaríamos visitando la ganadería Núñez del Olmo en el rancho Las Cuevas que se encuentra en San José de Chiapa Puebla estamos pensando salir alrededor de las 9 de la mañana de la Universidad Realística de México para aquellos que son de Puebla para aquellos que son de Ciudad de México y se quieren unir justamente a la visita les pediría de favor que me regalen un mensaje de WhatsApp alguno de los dos números que les estoy colocando en el chat está el número del maestro Ángel y está el número de una servidora con quien se pueden poner en contacto para que consideremos su participación en la visita la idea es repito las personas que son de Puebla pueden salir con nosotros de la ciudad de Puebla y no sé si quizás algunos que sean de algún estado o de alguna localidad cercana se quieran unir con nosotros pero si nos tienen que enviar un mensaje para que les digamos cuál sería el costo del transporte y podernos ir desde aquí todos juntos en una en una este en bueno en un autobús o este algunos que también nos van a acompañar de Ciudad de México pues nos han comentado que ellos llegan por sus propios medios a la ganadería entonces ya nada más para especificarles en dónde es cómo llegar y demás pero estaríamos iniciando entonces nuestro recorrido ya en la ganadería alrededor de las 10 y media 11 de la mañana porque es importante también que nos confirmen su asistencia porque estamos justamente planificando el hacer una comida una convivencia en la que puedan participar pues todas las personas que nos acompañen y que sea pues un tipo también cierre de este proceso que hemos venido pues viviendo juntos entonces sí necesitaría que me envíen por favor un mensaje de WhatsApp a cualquiera de los dos números que están en el chat para que de esa forma pues podamos justamente este atender y sumarlos o considerarlos en la lista checar si van a salir con nosotros desde Puebla si quieren salir desde su lugar aledaño y dirigirse en su vehículo particular también de todos modos para considerarlos para justamente decirles cuánto sería de la comida cuánto sería del transporte y así también tengan una idea más precisa pero lo primero o el primer paso sería enviar un mensaje de WhatsApp notificarnos que les interesa asistir y entonces ya les podemos decir dependiendo de donde sean cómo sería la dinámica de encuentro y en dado caso que quieran salir con nosotros desde Puebla la salida sería a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Realística de México pues bueno si llega a haber alguna otra duda alguna otra precisión con todo gusto estamos para atenderles les repito en el chat están los números el triple número 2 92 83 285 es el del maestro Ángel con él le pueden enviar un mensaje diciéndole que les interesa la visita y ya él les dará los pormenores o con una servidora triple 7 522 51 perdón 59 51 y de igual forma me envían un mensajito de WhatsApp indicándome que les interesa participar en la visita o que quieren asistir y entonces los agregamos a la lista y les damos indicaciones de cómo sería la dinámica pues bueno ahora sí este con esto estamos dando por culminado este proceso del seminario muchísimas gracias nuevamente por su compañía por su perseverancia por sus participaciones creo que nos vamos muy nutridos con mucha información pero lo más importante con muchas dudas y eso es lo más bello de estos espacios que generen dudas que generen preguntas que generen interés entonces de verdad a nombre de la maestra Luz María del Departamento de Educación Continua de la Universidad Realística de México muchísimas gracias a Taurumaquia por haberse acercado con nosotros por abrir estos espacios de encuentros de reflexión que vayan desde un enfoque más académico pero también desde un enfoque integral desde este enfoque también que no se desprende del humano que no se desprende de lo real de lo vivido de la experiencia entonces muchísimas gracias a todos espero verlos en la visita y que nos conozcamos de manera personal y poder justamente dialogar de manera más cercana y si no pues bueno esténse muy muy atentos de lo que vamos a seguir construyendo de la mano de Taurumaquia gracias a todos y que tengan una excelente y bella noche gracias gracias Gracias.